Música Que tal amigos Les saluda nuevamente su amigo K. Punches Del estado de Zacatecas Estamos en el taller de Punches Audio En esta ocasión les vamos a mostrar Uno de los bajos que a mi parecer Tienen un muy buen desempeño Se podría decir que es mi bajo favorito de la marca Es un subwoofer de 8 pulgadas De 500 watts RMS Tiene una impedancia de 4 ohms por bobina Este cuenta con doble bobina Este tiene un diámetro de 2 pulgadas su bobina Como podemos ver aquí el subwoofer Viene con suspensión cosida Trae su cerco de goma Aquí podemos checar la bobina En este modelo Vamos a observar Que las salidas De bobina Vienen directas Con cable Este calibre 8 de cobre El cono es de De cartón prensado Las trencillas Este vienen cosidas También viene con acabados tipo fibra de carbono Su cubre polvo de plástico Este subwoofer yo lo he probado En aplicaciones Donde tenemos muy poco espacio Como lo hacen pickups Cabina sencilla Este cabina y media Debajo de los asientos Tienen un desempeño Bastante Bastante bueno Como ustedes conocen La marca maneja unos precios Muy accesibles Este En ciudades que no están Muy a la mano Tenemos Este personas Que cuentan con envíos Nosotros también contamos con envíos A A todo el país Este Les mostraremos En unos videos Como se desempeñan Estos subwoofer Este también Este viene con su manual Su sticker Este Con las medidas sugeridas Para su Su realización De su De su caja Este también Sus parámetros También Varios de los parámetros Vienen Como se puede observar En la caja A la vista Es uno de los bajos Este Que yo más recomiendo De la marca En lo personal Me ha funcionado Bastante bien Este Procederemos Con unos videos Para que chequen Su desempeño La Huesito La Huesito Seguramente El respeto Me faltó Hasta el Descubre La Huesito Y así Y así sonamos Más vivo Que vivo Volumen 2 Javier Rosa 2019 Hasta Ya no llego Ya no llego Huesito No llego Al Gracias.